y entonces para mí es un jugador es más me atrevería a decirte jordi yo si estuviese en el club es al jugador que renovaría de por vida tú robarías aún sí sí o sea yo creo que es un jugador que habría que tener en el barça siempre siempre que él quisiera claro porque además yo estoy seguro que es de ese tipo de jugadores que va a ser lo suficientemente sincero y honesto para darse cuenta en qué momento ella no aporta cosas y yo el otro día por ejemplo estaba viendo los comentarios que se hacían después de la supercopa y evidentemente todo el mundo ponía la tensión el foco en gabi en pedri en el aujo y si no digo que les falte razón de john que también hizo un partidazo yo no escuché a los comentaristas casi nombran ni una sola vez a busi y el partido que hizo usi el otro día es del libro lo que pasa que lo hace a veces la mayoría de las veces tan sencillo que parece fácil y yo me fijaba una cosa y eso es eso es innegable todos los entrenadores adoráis a busquets y eso fíjate que es mucho más que los aficionados y yo me yo soy el primero que lo digo y a veces también he pensado tío ya busquets que lento tal pero es curioso que todos los entrenadores estáis obsesionados con busquets como algo fuera de lo común y creo que fue del bosque que dijo si se pudiera reencarnar en un jugador de fútbol lo dijo en 2010 sería busquets porque busquets hay un poco esa diferencia entre el público y los entrenadores porque es tan primero porque lo que ocurre en las áreas es mucho más trascendente que lo que ocurre a veces entre área y área que es donde él está la mayoría la mayor parte del tiempo no pero para que en las áreas se sea trascendente hace falta que lo que se hace en el mediocampo sea de muy alto nivel y él lo que ha conseguido es darle a todos los equipos del barça desde que empezó hasta día de hoy equilibrio equilibrio y a darle al equipo lo que realmente necesitaba en cada momento evidentemente instruido por el entrenador del turno no pero él tiene una inteligencia y después cuando la gente dice no es que hasta lento y tal cuando ha sido rápido busquets que cuando empezó nunca ha sido rápido porque él no es un jugador rápido él es un jugador rápido mentalmente y esa es la gran diferencia entonces donde uno no ha leído que se tiene que mover cinco metros adelante o atrás y después dar un pase en condiciones pues claro se puede mover mucho más rápido pero tarde o pronto y él lo hace en el momento justo y en el sitio adecuado y por eso parece que cuando él está todo fluye y sobre todo yo hay otra cosa además que por su forma de ser primero él es líder también quizá más haciendo que diciendo pero al final los que nos queda es lo que lo que hacen los líderes es lo que realmente como decíamos antes de johan no claro lo que te quedas y además de que te lo dicen lo hacen ostras entonces yo creo que por eso ahí mi mi sensación de que a él sí que había que mantenerlo porque ya no solamente lo que él hace sino lo que pueden aprender los que están alrededor suya y que pueden jugar en esa posición yo creo que va a ser posible que su sucesor si está aquí que no es fácil encontrar un no y ese va a ser el gran problema para el siguiente que lo vamos a comparar constantemente entonces se valorará entonces sí entonces cuando no está cuando no esté suele pasar sí suele pasar suele pasar no bueno esto es fútbol no claro la vida